Este 13 de septiembre, a dos años y medio de su captura, Emma Coronel Aispuro recuperó por completo su libertad al salir de la residencia de transición de Long Beach, en la que permanecía. Así lo confirmaron autoridades del Buro Federal de Prisiones a Telemundo por medio de un correo electrónico poco después de las 11 de la mañana. Podemos confirmar que Emma Coronel Aispuro fue liberada de custodia del Buro Federal de Prisiones hoy 13 de septiembre del 2023, por cuestiones de privacidad y seguridad. El FBOP no provee información adicional sobre las personas que ya no están en su custodia, redactó la busera de la agencia al citado medio. El presunto líder criminal del grupo delictivo conocido como Cártel Gente Nueva del Jaguar, brazo armado del Cártel de Sinaloa, Óscar N., alias El Ruso, fue detenido en la localidad Año de Hidalgo, municipio de Madera, en Chihuahua, por elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y policías estatales. Luego de un operativo de seguridad que duró varias semanas, lograron la captura este martes de una persona que era considerada objetivo prioritario por generar violencia en la zona. Las autoridades federales intentarán que sea procesado por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército por homicidio y desaparición forzada. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos y exjugador de la América, confirmó que en los próximos días pedirá licencia para separarse del cargo, con el objetivo de registrarse en el proceso de selección de candidato a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, que iniciará el partido Morena. En entrevista con medios, el mandatario estatal dijo que buscará la candidatura, pues confía en el respaldo de los capitalinos por ser originario de la ciudad. El exfutbolista dijo que el triunfo de todos los aspirantes lo decidirá la gente y, como en los deportes, ganará el mejor. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la ceremonia del grito del próximo viernes 15 de septiembre para volver a criticar al Poder Judicial. Subrayó que no se invitará a algún representante de ese poder porque se han dedicado a actuar contra la transformación y están en contra del pueblo. En la mañanera de este miércoles, a preguntas sobre si habrá invitado representantes del judicial y el legislativo, el mandatario señaló que no han sido convocados y que en la ceremonia en Palacio Nacional solo acudirá una representación austera del Ejecutivo. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO determinó mantener el estatus de en peligro el hábitat de la vaquita marina y el pez totoaba, y llamó a México a adoptar medidas inmediatas para salvar a la marsopa de la extinción, ya que quedan solo una decena de ejemplares en el Alto Golfo de California. En la reunión que se realiza en Raid Arabia Saudita, el Comité aprobó sin debate la decisión establecida desde el 2019 y pidió al gobierno mexicano un informe sobre el estado de conservación de la vaquita y las medidas para salvarla de la extinción.